Bueno, ahora tocamos el punto ahí, ya un poco más complicado, nos vamos a meter un poquito más a fondo a algunos no les hemos preguntado esto, así es de que Juan Gabriel, René, cuál fue la parte más penosa para ustedes en cuanto a las actuaciones que hicieron por ahí estaban redactando ya parte de eso Bueno, tuvieron bastantes, pero la que a mí más me afectó, bueno y como dice René, no lo voy a mostrar en cámara incluso yo se lo propuse a él, hagamos esto así, aunque nosotros pues no nos sentíamos cómodos pero sabiendo que esa escena quedaba mejor así, ya nosotros empezamos a hacer eso, como poner la ropa vamos a ir, vamos al grado, porque queríamos hacer algo, queríamos hacer algo pues que algo totalmente diferente y que resaltara Vamos a ir un poco, les vamos a explicar, porque se están yendo muy allá y no hemos explicado nada resulta que Carmelo, Noemi fue a dejar la ropa, verdad Carmelo la iba a ir a recoger por ahí surgió un detalle, verdad, con el aquello de las picardillas que es la ardilla veloz y le fue a dejar una morra un basurero se la dejó ahí, miren quién fue la que se la dejó la ardilla les comentó que habían ido a dejar una bolsa y ellos le dejaron una morra a Carmelo para que se la llevara, porque Noemi se iba a acompañar con Carmelo entonces que surgió allí estaba decidida, sí, dice entonces viene, viene este, Juan Gabriel y como siempre, verdad, aprovechándose allí de la ocasión allí comenzó, allí comenzó ya el conecto se lleva la ropa de Noemi para que iba allí, este Juan Gabriel pues para, iba un poco de basura y mango no, 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 vamos a la ropa ah, la ropa, iba un vestido, una falda, iba un calzoncito blonda, blonda rosado porque a tu gurú le gustaba olerlo por ratito allá que en la casa nunca pensé que ustedes en la caja de ropa porque es mi chambia y el chambia era así, bien, detrás de atrás, el espejo de adelante era ralito blonda, blonda, blonda y pues el que le tocó que exponerlo fue mi muchacho aquí allí surge la idea, acuerdense, esto no estaba en el programa acuerdense, ésta surge la idea de los actores, verdad? la comodidad, y acuérdense, lo hicieron sin que nadie se lo diera y dijeron, no, pues esto lo vamos a hacer y va a salir ajá, verdad, entonces vemos ahí la creatividad de cada uno el empeño que le ponen y las cosas que se ponen a hacer para llevarles el entretenimiento a todos los amigos el pantería, lo que más me gustó fue cuando ya me dejé cansado de correr y con estilo este fue hasta el peinado con estilo y menchito, ay que mi amor vaya, bueno, momento, momento ¿de quién fue la idea esa? ¿de quién fue la idea? milla pongámosle la ropa, lady pongámosle la ropa, lady empezamos a atenderla y el diablonda la estiramos ah, no, este higuelule es ancho y yo, este higuelule es requerente es que surgió porque ustedes tenían en venta las cosas si, como no había maniquí para ponerse ahí, para ponerse ¿por qué no le ponemos la ropa, lady? y los quedamos ya, este higuelule de aquí ya tenía el chon bien puesto hasta le hacía así, para ver como miraba y resuelta también, estaba como un tomato chero el higuelule viviendo, y que él veía las bichas que estaban allá lo que no sabía que era mamacita y cuando la ve la gran cara era la parte más era la parte más penosa porque él era mujerero él es mujerero y supuestamente había visto otras dos muchachas pero Carmelo nos esperaba hallarlos a ustedes y nosotros andábamos corriendo las de Carmelo también por lo que le habíamos hecho pero Carmelo no sabía él no sabía que éramos nosotros los que estábamos aquí los que le habían quitado la ropa, porque él estaba indignado con Noemi porque Noemi lo había engañado con una bolsa de basura eso y quién habíamos ido que... aquí me voy a quitar con estas dos muchachas lo que no sabía lo que no sabía que la ropa de Noemi era la que estos dos hombres andaban y él va a creer que cuando René levanta el vestido mamacita ahí se perdió él en los ojos se le hizo blondes dos corazones se le hizo nubes lo que es eso y dice detrás de nosotros como le decía don Carmelo a usted? a mi mamacita pero le dijo una frase por ahí pero tan bonitas que son tan lindas no, le dijo otra pero cuando el vestido viste que me mande hasta mate el hijo con la mano ah ah don Carmelo me acuerdo yo cuando a él daba detrás de las cámaras me acuerdo cuando cuando le... así de... para decirle que la camisa me la puse pero de atrás para adelante porque la soguilla aquí me había quedado así y la boca hacia atrás pero mire jajaja no, a ver yo pagamos una parte de esa cámaras si eso para mi pues eso sí fue ya está en la pena más me dio miedo si, exacto y la Mariela exacto tratar de ese punto pues no solo veo gente incómoda Mariela también pues porque él es mi esposa ella también se sintió un poco incómoda con lo que yo hice bueno, el ejemplo de ustedes conmigo, bueno yo me metí esta contena ajá y lo serio que después los demás solo aquí no, era que serio así hemos hablado ustedes dos unos grandes amujerados allí fue donde les caía ustedes que poniendo ropa de mujer y que no... hasta la Mariela hasta la Mariela lo sinvergüencio usted no sabía Mariela que es lo que andaba haciendo René no, yo no sabía pero que se ponía esos cacheteros la verdad no sé y otra cosa importante que ni planeada hubiese salido así como salió no cuando Juan tira la bolsa y no va a salir otra cosa sino que el calzón allí no salió otra prenda más de la bolsa no salió un grande bollo y va a salir el calzón no 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 mire pero lo más serio es de que vaya René usted se puso el vestido ahí está el vestido pero lo más difícil fue para Juan porque él se había puesto una falda topadita ajá y la carrera que llevó no 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 si 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 pon la falda Juan si si tal vez como le va a contestar juan don ramón le quiere poner el vestido a rené que lo visten o que me calle vamos a hacer una escena nada más así para recordar un poco nada más un ratito y ya allí para la parte que hacer este más o menos el drama de la parte donde 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 ven me da este rené andaba pantalón esa vez ese trauma ya lo había superado si le cuesta a él después para estar poniendo esta botina feo no hombre usted vamos a quitar el pantalón para que se vea más no hombre usted no hombre no hombre yo me siento no hombre reine buen chocolate para que se relaje Juan chocolate para que se relaje jajaja 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 para comer las cosas a la fuerza uno después le hace daño a ustedes hacen a la culpa jajaja jajaja a la fuerza me monto las pajillas en la boca jajaja yo sabía que era tuya holga jajaja ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, ellos fueron los... Este era el vestido. Recuerden. ¿Y cómo le dice a Mencho? Espérense. ¿Y cómo le dice a Mencho? Mencho. Sí, cuando Mencho venía allá, los medios volteé a ver y le hago así. Me levanto el vestido. Y le enseñé. Si tuviera su rocado así. ¿Está que me dio una foto allí? ¡Ay, mi niña! ¡Ay, mi niña! Ah, para los pechitos. Esa es la emoción del prójimo. Esa es la emoción del prójimo. ¡Ay, esta con punta! ¿Y las de Juan? ¿Se vieron amigos? ¡Tan ácido! Bueno, esa es la creatividad de ustedes. Así es de que... Pues, como pueden ver, esto fue lo que más a mí me costó. Y me sigue costando. Y me está quedando... ¡Ah, esta onda le he caído la chica! ¡No, ni chiste tú para esto! ¿Tienes algo para poner esto allá en el basurero? Esto fue lo que más me costó a mí. Esa fue la parte más... más difícil en la... Créganme que ahorita así me da el corazón. ¡Fuqui, fuqui, fuqui, fuqui! Que no estoy cerca yo, güey. Lo cierto es de que... De que le entraron, como dicen ahí, con todo, ¿verdad? La escena y... Yo creo que hasta el día de hoy... Ajá. Fue una de las escenas más chistosas. ¿Verdad? Así es de que... Yo pido un fuerte aplauso, ¿verdad? Para esta pareja, ¿verdad? Gracias. 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 Me gusta... Porque... Miren... Cuando... René estaba así... Viene y el huelula le asesive. Ajá. Y saca la lapiñita de la nalga, va. Ajá. No. No le levantó así la falta y me dijo lo levantó. Vale, lo vamos a improvisar un poquito. Ay, así... A parte, a parte. Vamos ahí. ¡Cielos! Don Carmelo... ¿Dónde está usted venía? ¿Darwin? Los actores que no van a participar de Salos en la escena, por favor. Ajá. Él estaba... Supuestamente... Este era el cajón. Ajá. Y nosotros traemos la víctima. Ustedes estaban platicando, va. Nosotros le decían... Ay, pero... Esta ropa la vamos a... Supuestamente la íbamos a Corianza. Y por este vestido... ¿Cuánto si vieramos? No. 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 Acción, pues. Cámara. Yo siento que por esta camina pueden dar unos veinte pesos. Sí. Pero, oye, por este veintiuno cinco lo más que pueden dar, eh. Uy. Lástima que no... La mujer es por lo que le gusta. Pecho. Esa es la que le gusta. 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 La mamacita le lo dijo. Ustedes tienen que decir los papacitos. Bueno, otro aplauso ahí, ¿verdad? Para, para estos actores, les digo. Les digo... Son papeles muy difíciles y penosos, pero... Bueno, yo los felicito, ¿verdad? Porque es algo de que lo hacen no por que... porque a ellos les guste ponerse la ropa sino que por hacerlos divertir a ustedes amigos que están frente a su pantalla yo sé que muchos muchos se divirtieron con esas escenas verdad de las pecardillas las travesuras que hicieron con las cosas ay mis niñas como uno a la otra bien raro ellos sintieron y yo también a pues si usted más que no estaba acostumbrado pero usted no se imaginó don carmelo y que les pasa esto y ponte pero yo y yo me dijeron algo va con pena ajá ajá me fui detrás de ellos y yo también volteé a ver que no fuera ni el otro particular que iba siguiéndolo otra cosa que yo sentía sentía penas porque estábamos en el caibón en el público en el caibón pasa gente pues a la hora que sea siempre dios nadie apartó y gracias a dios no pasó nada yo siempre que estaba haciendo una cena pasaba otra persona me ponía nervioso porque las demás personas le quedan viendo a uno y pueden chistar y a uno y les van a la cara pero yo nunca les noté que me ponían nervioso para atrás y volteé para adelante y para correr para hablarles a ellos asegurarse de que nadie viniera don carmel eso hasta hoy si Juan no lo dice yo no me doy cuenta de que de dice que él cuando veía a otra gente así que pasaba pues ese particular le daba pena le daba pena y yo lo admiraba entre mí no jamás se lo dije hasta hoy decía entre mí Juan puede pasar otra gente y a él no le da pena decía yo y yo siento pena decía yo y lo que no me di cuenta yo que él no lo demostraba vaya pero que dice que dejó lo pasar a ustedes que lo pasara a ustedes porque dice que yo cuando iba así les fijaba que yo decía que eran patas porque dice que yo sentía pena de estar hablando si fuera otra gente no del grupo así pero que fuera otra gente particularmente yo me daba pena así es bueno pues ya escuchamos verdad la parte y vimos una dramatización por ahí para que usted pues recuerde verdad cómo son las cosas y qué es lo más difícil vea que estos hombres han podido hacer pero sobre todo para entretenerle a usted en su casita mi respeto para reno y para Juan hicieron unas actuaciones que creo que fueron de los mejores de los mejores otra también la noveni la noveni fue una de las mejores que actuales y hay que aceptarlo y algo que quiero aclarar también el día que es un momento importante yo que lo diría a los muchachos ellos eran los que se desenvolvían mejor en el personaje y era lo que a lo que menos les explicaba o sea yo les decía mire muchachos vamos a tal cosa más démosle y a veces que alguien con un zumbayun acá hasta a mí me da abarrido me tocaba esa fue una de las de las actuaciones que que se hicieron que de ellos con ellos nunca me complique o sea a ellos le decían mire vamos a hacer tal cosa y después ellos salían tal vez tal vez tres palabras les decía dos y tres palabras nombres sacaban hasta tres videos sí así es así es así es de que bueno les invitamos a que no nos cambie porque vamos a seguir con más recuerden de que falta mucho por pasar y conocer muchas partes de las de las actuaciones y créanme hay una parte por ahí que vamos a tocar que duelen así es de que les invitamos a que no nos cambien porque nos vemos en el próximo hastaortó hastaortó a hastaortó oty ¡Gracias!